Un nuevo misil interceptor ruso permite al Pansir S1M combatir con éxito a Limars. Se ha completado el desarrollo de un misil guiado antiaéreo de pequeño tamaño para el sistema de defensa aérea Pansir S1M, y el misil ya se está suministrando a los sistemas antiaéreos. Lo ha contado Vladimir Artyakov, primer subdirector general de la corporación estatal Rostec. El nuevo mini misil desarrollado para el sistema de defensa aérea Pansir está diseñado principalmente para atacar objetivos pequeños como drones, así como proyectiles de lanzacohetes múltiples, misiles diversos, etc. Según un representante de Rostec, el misil permitirá desplazar el límite de daño de corto alcance hasta los 500 metros. Se ha desarrollado un misil interceptor antiaéreo de corto alcance para el sistema de defensa aérea Pansir S1M. Amplía sustancialmente las capacidades del sistema para combatir objetivos masivos y pequeños. Por supuesto, no se trata solo de vehículos aéreos no tripulados, sino también, por ejemplo, de lanzacohetes múltiples, misiles antirradar guiados, armas de precisión, aviones y helicópteros, así como su armamento aéreo. RIA Novosti cita a Artyakov. El año pasado se anunció el desarrollo de un misil de pequeño tamaño para el sistema de defensa aérea Pansir. La decisión se tomó basándose en la experiencia del uso de los sistemas en Siria, para no desperdiciar misiles más caros para destruir los drones. Los nuevos misiles se alojan en contenedores de 4, y el propio contenedor se coloca en el carril estándar del complejo en lugar del habitual. Así, en lugar de 12 misiles, el nuevo Pansir S1M lleva 48 misiles. Además, el Pansir S1M cuenta con una nueva estación multiobjetivo con un conjunto de antenas en fase activa que le permite ver objetivos a distancias de hasta 75 kilómetros. El alcance del nuevo sistema se ha incrementado a 40 kilómetros. El sistema de defensa aérea Pansir S1M es capaz de detectar y atacar todo tipo de vehículos aéreos no tripulados. Nuevo mini misil desarrollado para los sistemas de defensa antiaéreos rusos Pansir. Un representante de Rostec anunció la finalización del mini misil para el sistema de defensa aérea Pansir. Se ha desarrollado un mini misil para los sistemas rusos de misiles tierra-aire y cañones Pansir, que lo hace más eficaz en el derribo de pequeños objetivos desde una distancia cercana récord de 500 metros, dijo a Ria Novosti y el primer subdirector general de la corporación estatal Rostec, Vladimir Artyakov, en una entrevista en vísperas del Foro Militar y Técnico Internacional del Ejército. Se ha desarrollado un misil interceptor antiaéreo de corto alcance guiado para el complejo Pansir S1M. Esto amplía significativamente las capacidades del sistema para combatir objetivos masivos y pequeños. Hablamos, por supuesto, no solo de vehículos aéreos no tripulados, sino también, por ejemplo, de proyectiles de lanzacohetes múltiples, misiles antirradar guiados, armas de precisión, aviones y helicópteros, así como su armamento aéreo, dijo. Artyakov añadió que, con los nuevos misiles, el Pansir ha reducido el límite cercano de la zona de derrota de los misiles a 500 metros. Un lanzador de misiles guiados Pansir Estándar, que aloja un misil guiado antiaéreo estándar, puede llevar ahora un paquete de cuatro mini misiles para interceptación de corto alcance. Como resultado, el número de objetivos que pueden ser alcanzados por un solo kit de vehículo de combate aumenta hasta cuatro veces. Pansir está diseñado para defender pequeñas instalaciones militares y administrativo industriales, áreas contra aviones, helicópteros, misiles de crucero, armas de precisión, drones, proyectiles de lanzacohetes múltiples. El complejo está equipado con dos cañones de 30 milímetros de doble cañón y 12 lanzadores de misiles. Los Pansir se utilizan como parte de una operación militar especial en Ucrania y han demostrado un alto grado de eficacia allí. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.